para ampliar el proceso de retorno gradual que hemos iniciado el 6 de abril y que comenzamos con 41 municipios y 48 municipios, perdón, y 21 nuevos municipios que se comenzaron a sumar en esta misma cenana. Que a partir del martes 25 del presente mes, ampliamos a todos los distritos, a todas las regionales, a todos los municipios y distritos municipales de la República Dominicana, la modalidad de educación semipresencial. Esto significa que en cada una de nuestras escuelas, de nuestros colegios, en todos nuestros centros educativos en el territorio nacional, están autorizados y orientados para abrir las aulas el próximo día 25 del corriente mes.